La Casa de la Música presenta a esta estrella, Moreno Rosario. La Casa de la Música presenta a esta estrella, Moreno Rosario. La Casa de la Música presenta a esta estrella, Moreno Rosario. La Casa de la Música presenta a esta estrella, Moreno Rosario. La Casa de la Música presenta a esta estrella, Moreno Rosario. La Casa de la Música presenta a esta estrella, Moreno Rosario. Música presenta a esta estrella, Moreno Rosario. Música presenta a esta estrella, Moreno Rosario. Música. 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 el que pueda, es tu cuestión del que quiere, es tu cuestión del que puede. Calle, lo que quiero en calle, 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 me voy pa' la calle, no me jodan mucho, lo que quiero en calle, calle, lo que quiero en calle, no me jodan mucho, lo que quiero en calle. Y un fin de semana y una pinta me guardan, agarro mi montura y pa' la calle voy a jambiar, y me meto al perreo y me pongo ratatá, por un coro y sencillo yo me pongo guagua, guagua. Calle, lo que quiero en calle, calle, me voy pa' la calle, no me jodan mucho, lo que quiero en calle, calle, lo que quiero en calle, no me jodan mucho, lo que quiero en calle. ¡Vámonos cachimbo, 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 cachimbo! ¡Cachimbo, cachimbo, cachimbo, cachimbo! ¡Aplástalo! ¡Acogir! ¡Para necesario! ¡Para todo el mundo! ¡Oye, genio! ¡Genio! ¡Oye, genio! ¡Calle, calle, 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 calle! ¡Penny Gruyón! ¡Jowie! ¡Kivín! ¿Qué es lo que le pasa a Edwin? Si hasta ayer veías de felicidad y tú bien sabes que por ti yo estoy sufriendo y tú bien sabes que no te puedo dejar y ahora dices que tienes un amor nuevo, es muy tarde y me tengo que resignar. ¡Ay, como dice mi banda! ¡Ay, como dice mi banda! Es muy tarde y me tengo que resignar Pero te amo demasiado Porque no me quieres Que ya no lo he terminado Y que ahora tengo que buscarme otro querer Pero te amo demasiado Para mejorar mi sentimiento Tú tienes que tener cuidado De no tratar de equivocarte otra vez Yo, yo, yo 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 Yo, yo Que quería sin nada más Algo tú a mí Nunca me quisiste Sin tu vida Un escalón y nada más Y tú bien sabes Que por ti yo estoy sufriendo Y tú bien sabes Que no te puedo dejar Y ahora dices Es que tienes un amor nuevo Es muy tarde y me tengo que resignar Pero te amo demasiado Para saber que no me quieres Que ya lo resto ha terminado Y que no tengo que buscar nuestro querer Pero te amo demasiado Para lograr mi sentimiento Tú tienes que tener cuidado Que no te hagas equivocarte otra vez Toma, toma, toma ¡Hola, Los Rosarios! ¡Ah, todo el mundo! ¡De mí, de mí, sonido! ¡Oye, de mí! Tú bien sabes que por ti yo estoy sufriendo Y tú bien sabes que no te puedo dejar Y ahora dices que tienes un amor nuevo Es muy tarde y me tengo que resignar Pero te amo demasiado Para saber que no me quieres Que ya lo resto ha terminado Y que no tengo que buscar nuestro querer Pero te amo demasiado Para lograr mi sentimiento Tú tienes que tener cuidado De no tratar de equivocarte O sea, ve, ey, ey, ey Toma, toma, toma ¡Mambo! ¡Mambo! ¿Hay unos no어veros ¡Gracias, caray, caray, caray! ¡Calla, caalla, caray! ¡Roombo! ¡Estamos en Navidad! ¡Estamos en Navidad, Marco! ¡Estamos en Navidad! ¡Estamos en Navidad! Nosotros venimos todos en este día a cambiar tus penas con nuestra alegría Nosotros venimos todos en este día a cambiar tus penas con nuestra alegría Y vengan toda la gente de todos los barrios pa' que preparemos hoy los taguinados No quiero escuchar ningún ritmo raro, yo quiero merengue y mi gente bailando bozando, 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 bozando Nosotros venimos todos en este día a cambiar tus penas con nuestra alegría Y vengan toda la gente de todos los barrios pa' que preparemos hoy los taguinados No quiero escuchar ningún ritmo raro, yo quiero merengue y mi gente dominicana bozando Navidad, 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 ya llegó la Navidad Navidad, 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 ya llegó la Navidad Ahora en esta Navidad, yo voy a hacer una fiesta y ahora en esta Navidad, yo voy a hacer una fiesta Invitarle a mis amigos porque esto hasta ya amaneca Michael, vámonos de rumba que te va a amanecer Navidad, 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 ya llegó la Navidad Navidad, 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 ya llegó la Navidad ¡Vámonos para el aeropuerto a recibir los viajeros! ¡Vámonos para el aeropuerto a recibir los viajeros! Que llegan con 10 maletas y también mucho dinero ¡Muchos cuantos, muchos cuantos los viajeros! ¡Felicidades! 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 ¡Cuándo abre la puerta ya! Esta Navidad es para hacer candela Y cógelo bien suave, mami Por si no te quemas Pero cógelo bien suave, nega Por si no te quemas Yo estoy contento, yo estoy contento Yo estoy contento, yo me siento feliz Yo estoy contento, yo estoy contento Yo estoy contento, yo me siento feliz Fiesta por aquí, fiesta por allá Con Moreno Rosario, aquí se va a gozar Fiesta por aquí, fiesta por allá Con Moreno Rosario, aquí se va a gozar ¡Vámonos, chico! ¡Aplástalo! ¡Acojé! ¡Hola, Rosario! ¡Fa, con el mundo! ¡Mi hermanito! ¡Va, va! ¡Uepa! ¡Esa, baby! ¡ morph! ¡Per mina miradas! ¡Aní-哈! ¡Esta Navidad! ¡Te acuerdas! ¡La Navidad! ¡Esta Navidad! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! 22 Main Main K い Gracias por ver el video.